En la feria he reunido, en medio de tanta gente, en este día y presente, al lugar hemos venido. Como soy, decidido, canto por la humanidad, en honor a la verdad, yo sé que me interpreta, hábleme, aquí gran poeta, hábleme de actualidad. Y hablo de la actualidad, en la que hoy estamos viviendo. Yo creo y voy sintiendo que aquí en esta urbanidad, la vida siempre estará, y lo digo sin tropiezas, en este arte que me expreso, con la idea en decimal, mi Coyache en general va de la mano del progreso.